Ravit y alabamos, Ravit y alabamos, Señor Dios, gracias por esta presencia, gracias por la presencia, gracias por la presencia, gracias por la presencia, gracias por la visita, anda arriba aquí, Masaya, se metió Dios en la casa, se metió Dios donde quiera, se metió la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo, oh gloria a Dios, 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 Randy, la Romana está siendo bendecida a través de una palabra que tú has dado en esta noche, este pueblo necesitaba una palabra de Dios, y que menos tú te imaginas, está en su hogar y Dios ha comenzado a ministrar, gloria a Dios, oh gloria a Dios, Dios ha penetrado los hogares, hay gente llorando, gloria a Dios, gloria a Dios, por una palabra del Espíritu Santo que ha comenzado a ministrar en esta hora, gloria a Dios, ay Dios mío, gloria a Dios, hermano yo siento a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor Jesús, ay Dios mío, que gloria, Dios mío, que gloria, Dios mío, que gloria, en un momento como el de hoy, varón de Dios, ay Dios mío, sana no, le dijeron a un hombre que iba caminando, de encontrar gente bajo el poder de Dios, cuando tú encuentres a gente como está pasando aquí bajo el poder de Dios, te vas a detener, y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, pero te va a mudar a otro hombre, te va a mudar a otro, cuando el Espíritu de Dios llegue, wow Dios, aleluya, 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 oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, tiene esa palabra aguantada ahí, di lo que está sintiendo de la gloria del Padre, porque cuando el abacanda, alabas, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, bueno, 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 ay Dios mío, aleluya, wow Dios, wow Dios, ay Dios mío, oh, oh, el mundo estaba esperando esto, y es que se ha detenido, oh gloria a Dios, gloria a Dios, si ha detenido algo grande, ay Dios mío, oh gloria a Dios, y que es lo que está pasando, Jesús, eso mismo preguntó, Bartimeo preguntó ¿Y qué es lo que está pasando? Dijo Bartimeo Jesús está pasando por Dios mío Dios mío Dios mío Jesús Está pasando Por aquí ¡Andaí! ¡Andaí! ¡Ey! ¡Samaia Soja! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Se lo dijimos al principio a la gente Que este púlpito Dios lo estaba preparando Para mostrar su gloria Bueno, yo siento a Dios Esto está caliente ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Cristo! ¡Gloria a Dios! Hay gente que no resiste ¡Gloria a Dios! Hay gente que no resiste ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, Señor Jesús! No resiste lo que está pasando Porque se están quemando Se están quemando El pastor Domingo Richardson Tú sabes quién es Domingo Richardson De tu iglesia Está en su casa Y está viviendo lo que está pasando ahora ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Cristo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh, Jesús! ¡Qué lindo es Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Se paralizó todo con la gloria Si Oh Jesús Se paralizó la gloria Gloria a Dios Yo les sanaré Dice Ahí en la casa recibe tu milagro Tú que estás mirando Algo que no podía hacer No podía mover tu brazo Muévelo, no podía doblarte, dóblate No podía mover la pierna, dóblala No podía saltar, salta Dios te sanó, no podía, no miraba Cuenta los dedos, míralo, Dios te dio la vista Recibe tu milagro ahí, recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Se ha metido la gloria aquí, no la aguanta nadie ahora Recibe un milagro Recibe un milagro Recibe un milagro Quema el poder de Dios Tú que estás viendo en la casa Recibe el poder de Dios Tú que estás viendo en tu casa Recibe la gloria de Dios Estamos en vivo El poder de Dios Visitando nuestras vidas Gloria a Dios Visitando los hogares Aquí desde Radio Bendición La gente sigue llamando Sigue llamando a la gente Me siguen mandando mensajes Que algo entró en su hogar Y que ellos estaban tranquilos Pero que de momento Entró una gloria de Dios Gloria a Dios De momento La gloria de Dios Gloria a Dios Ay Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y aquí en el estudio Tenemos gente Bajo el poder de Dios Sí Sí Algunas están en el piso Están hablando en lenguas Sabrá Dios Mira Barón